¡Suscríbete al canal! 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 ¡Menudo momento elegís para aparecer, mamones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Habéis visto? ¡No detecto nada! ¡Mierda! Me vendría bien, algo te ayuda. General, por aquí, ¡sígueme! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Grey! ¡Por detrás! ¡Apuntando! ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, no les interesamos Están aterrorizados Esa es que la mamadita de Grey estará haciendo mamadas gratis Pero esa mierda arde por la roca Mutantes llenos de molinfa radiactiva Manteneos cerca Manteneos cerca Manteneos cerca ¡Deben de estar migrando! ¡Qué mal rollo! ¡Se me ha cerrado el culo! Eso no es buena señal ¡Ahí! ¡Ese ascensor funciona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me lo estáis apuntando! ¡No podemos permitirnos errores! ¡Han fallado! ¡Los engranajes podridos! ¡Vengan tus disparos y un hilo de mierda! ¡Patético! ¡No! 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 ¡Son demasiados! ¡Hay una puerta en esa cámara! ¡Vámonos! ¡Ha estado cerca! ¡No ha sido una mierda! ¡Odio ver cómo tembláis cada vez que hay que luchar! ¡Te esfuerzas demasiado, general! ¡Relájate! ¡Debería ser más natural a la hora de exagerar! ¡Contempladla! ¿Veis lo que le habéis hecho a mi pequeña, traidores hijos de puta? ¡El tiempo corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Podemos ir por esos cables! ¡Papalmol! ¡Que no es! ¡Cambio que he quitado! ¡Señor hasta que el anahe% es de los negros! ¡Por Internet! ¡Va! 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 Gracias por ver el video.